que colocó a los mexicanos y a las mexicanas en una ruta de prepararse mejor en la prevención frente a los desastres. Un servidor tuvo la oportunidad de vivir este conocimiento viviendo en la Ciudad de México. Trabajaba yo en Conazupo y participé en el Plan de M3, de atención en lo que participaba en aquel entonces Conazupo, como surtidora de alimentos. Y el mismo día que sucedió en el 19 de septiembre por la tarde, yo me incorporé a La Bajal para repartir alimentos y perecederos en las zonas de mayor desastre, en la colonia Roma, en la colonia de Autores y en algunas otras partes como Platelorco, que son las zonas más duras. Sin duda, a partir de ese acontecimiento que marcó a los mexicanos y a las mexicanas, se ha impulsado una nueva cultura de prevención, que debo reconocer que aún no es suficiente, porque aún con todo lo que hemos vivido, incluido Ingrid y Manuel, Paulina, todo lo que ha vivido Guerrero, hace falta también mayor educación para la prevención. Septiembre es un mes muy marcado. Hay que recordar que no solamente se vivió este sismo que tuvo orígenes cercanos a Guerrero. Tampoco hay que olvidarlo. Septiembre también se dio Ingrid y también en octubre, muy cerca, el día 8, se dio Paulina. De tal manera que septiembre es un buen mes para reflexionar de la importancia de la prevención y que ojalá desde la escuela los niños conozcan, aprendan de lo delicado que no es alertarse frente a este tipo de acontecimientos que no están en la mano del ser humano. La fuerza de la naturaleza no es posible prevenirla. Se pueden prevenir las lluvias, pero los sismos, los terremotos, esos no se pueden prevenir. Gobernador, ¿cuántas zonas de alto riesgo hay en el estado de Guerrero? Yo creo que todos los días se trabaja en materia de protección civil. Nuestro problema en este momento o nuestra prevención son las lluvias. que estamos pasando por una etapa de aquí hasta fines de octubre, de alerta. Hay que recordar que hace unos días, hace aproximadamente 10 días hubo lluvias. Este fin de semana hubo lluvias y se espera que habrá lluvias seguramente. Así como de pronto, en dos o tres días se empieza a aparecer una afectación, yo creo que en este momento en Guerrero, el tema son las lluvias. Sin dejar o sin olvidar, estamos en una zona alta, mejecita. Y yo creo que frente a eso, es muy importante recordar con toda responsabilidad lo que sucedió el 19 de septiembre de 1985. Fue algo muy grave, que sin duda marcó al país, frente a una tragedia, frente a la cual se colocó al propio gobierno, muy corto, frente a un acontecimiento tan grave, en donde se calcula que realmente los hechos murieron más de 10 mil habitantes. Gobernador, el enfance en las políticas de protección civil, sobre todo porque hay especialistas, han dicho, por ejemplo, en el caso de Acapulco, que muchos edificios ya están viejos, son obsoletos, y que cualquier fijo puede derrumarse. ¿Cuáles son las políticas de olvidamiento, de producción civil que están siguiendo? Bueno, yo creo que en el caso específico de Acapulco, efectivamente, permanentemente, hay una revisión de todo este tipo de edificios. Hay una determinación de estar revisando permanentemente todo eso. Hay que también decirlo, lo que más es, diríamos, preocupante, son los edificios altos frente a un sismo. Y yo creo que hay que aplicarse, por supuesto, con la coordinación con los municipios, que son los que tienen a su mano los reglamentos. Yo creo que hay que estar muy pendientes, y especialmente Acapulco, que tiene la revisión central. Oiga, un tribunal federal resolvió que la policía comunitaria viola la ley al hacer detenciones y realizar cateos. A nivel local, el gobierno tiene planes para estos grupos. Si el tribunal federal resolvió eso, yo soy muy respetuoso de lo que he resuelto el tribunal. ¿Otra vez? Yo creo que ya lo hemos estado en el que creo que es un ministro, que tratan de ayudarle. Y hay otras que se han dedicado a hacerle la vida de infierno. Es un problema porque se han convertido en grupos de confrontación dentro de los pueblos. De tal manera que ojalá esta resolución se refiera a estos grupos que se han dedicado a hacerle la vida de cuadritos a los pueblos. Y aquí tenemos dos muy cercanos, en el caso concreto de poblaciones. Yo creo que vale la pena que no olvidemos también que hay una ley que le da marco precisamente a la existencia de las policías. No solamente a las 601. Hay algunas policías en el estado que se acercan mucho al respeto a lo que dicen. Hay otras que totalmente se salen y que son encabezadas por grupos muy violentos. Más que promotores de la paz o de la disminución del delito. Entonces, toda esa gente que está encabezada por grupos violentos, por supuesto que el gobierno en su momento hará lo que le corresponde. El desarme es lo que le corresponde. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarles. Oigan nada más sobre la familia. Pasen a la montaña. En la montaña una familia. ¿Se liberó la liberación de los especialistas de Arcelia, señor? ¿Cómo pasó? Se liberó a las personas que estaban en Arcelia. Lamentablemente una persona, como también se ha conocido, al cruzar el río, pues tuvo un problema que le causó la vida. Muy lamentable. Esto fue producto de un intenso operativo que se hizo durante varios días, como yo se los informé a usted. Finalmente lo logramos y para mí me resulta muy lamentable que haya sucedido lo de la persona en Arcelia. ¿Se pagó el rescate? Lo único que les puedo decir es que logramos. ¿Cuántos eran en total, señor? Porque había confusiones. La última liberación, entiendo que fueron seis. Seis. Entre el menor de 16 años, porque yo tuve la oportunidad de platicar con su mamá. Por supuesto, hay que estar muy alertas, porque este grupo delictivo, lamentablemente, pues ya trae la ruta de secuestrar colectivamente. Yo creo que estas seis personas estaban en la mina, ¿verdad? Los que robaron el millón. Gobernador, ¿cuántas empresas han servido?